Hola dibujantes de cómic, soy Héctor Alcalá, el día de hoy continuamos con el Draw Hero Challenger ¿En qué consiste el desafío? Cada día del mes de junio dibujaremos un superhéroe al estilo cartoon Particularmente te mostraré cómo realizaré esta dinámica con mi propio estilo Hoy es el quinto día y dibujaremos a Natasha Romanoff, mejor conocida como la Viuda Negra o Black Widow Como puedes notar, iniciamos como siempre con el boceto, procurando ir de lo más simple a lo más complejo Luego de nuestro boceto, pasamos a las líneas definitivas, con el entintado ¡Gracias por ver el video! La Viuda Negra es una de las espías y asesinas más talentosas del mundo y miembro fundador de Los Vengadores ¡Gracias por ver el video! Después de entintar cada detalle de nuestro personaje con mucha calma, para no arruinar lo que hemos avanzado Pasamos al último paso, el coloreado Donde te aconsejo ir de los tonos más claros a los más oscuros Para así dar la sensación de luz y sombras Como dato curioso de la Viuda Negra es que tiene muchísimas habilidades en artes marciales Combate armado, espionaje, infiltración, disfraz, manipulación, evasión, piratería y asesinato Este extraordinario conjunto de habilidades la convirtió en un miembro central de Los Vengadores Atrévete y participa tú también Comparte tu dibujo en el link que te dejaré en la descripción No olvides dejarme en los comentarios que te pareció el acabado final Hasta el próximo personaje